A partir de octubre los pescadores de San Felipe y el Golfo de San Felipe en Santa Clara podrán salir a capturar camarón utilizando un nuevo arte de pesca avalado por el gobierno federal. Con este paso en la práctica estaría terminando parcialmente la veda pesquera que empezó desde mayo del 2015 en el Alto Golfo de California. En la zona de Baja California oficialmente la temporada de pesca de camarón empieza el 16 de septiembre y culmina el último día de febrero. Todos los pescadores que se dedican al camarón podrán salir a probar esta nueva técnica a partir de la próxima semana. El Instituto Nacional de Pesca avaló que los trabajadores del mar utilicen redes suriperas, un arte de pesca que no daña al medio ambiente pues no interactúa con otra especie que no sea el camarón. Informo para Radio Patrulla TV, Tere Mejía.